Bendecido tiempo, bendecido tiempo, y hoy te abrazo el alma, te envío mi amor, mi luz, y siente que tus ángeles están a tu alrededor en todo momento, cuidándote, amándote, y haciéndote la vida mucho más feliz. Hoy hablemos un poco sobre lo que es rezar y orar. La gente siempre está como en la duda, estoy rezando, estoy orando. Las dos cosas son válidas y salen del corazón. Orar es conectarse con ese Dios universal y con esos ángeles sin ningún tipo de medida, hablando como usted habla, diciendo las cosas desde el corazón, desde la luz, y pidiendo sin angustia y sin ningún tipo de temor que se le va a cumplir. Rezar es hacer oraciones que ya están preconcebidas, por ejemplo, no hay oración más hermosa que el Padre Nuestro. Esa es una oración maravillosa que nos enseñó nuestro gran Maestro Jesús y que es maravilloso rezarla. Pero cualquiera de las dos cosas, rezar y orar, siempre que salga del corazón, y no se haga una recitación o no se recite automáticamente, por ejemplo, el Padre Nuestro, sino que usted sienta cada palabra. Los ángeles van a estar ahí para cumplirle cada cosa que usted está pidiendo en ese rezo, en cada oración, y que además ese Dios universal va a abrir las puertas y va a abrir todo lo que tenga que abrir para que usted encuentre aquello que está pidiendo a través de un rezo, de una oración. Yo siempre todas las mañanas oro al Dios universal y a mis ángeles en agradecimiento absoluto, en agradecimiento pleno, diciéndole que doy gracias por este día y sé que me van a acompañar a lo largo de él y yo sé que me van a traer bendiciones específicas que tanto necesito. Como siempre les voy a recordar, Dios nos bendice mil veces, mil. Gracias.